Estamos frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, con el Plenario de Trabajadoras, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otras organizaciones denunciando una nueva muerte de una mujer por aborto clandestino, Elizabeth Liz. 24 años, dos hijos. Esta es una de las muertes que ya le podemos atribuir a los 38 senadores que votaron en contra de la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y también le podemos adjudicar esta muerte a la Gobernadora Vidal. Su Ministro de Salud acaba de ratificar que la Provincia de Buenos Aires va a seguir con un protocolo de aborto legal restrictivo, porque dicen que primero viene la educación sexual, que también bloquean. Y entonces Vidal es responsable también de la muerte de Liz. Desde la Federación Universitaria de Buenos Aires estamos acá presentes, junto al Plenario de Trabajadoras. Los estudiantes ya nos pronunciamos. A principio de año, en marzo, hicimos un plebiscito. Desde la FUBA, la Federación Universitaria de las Artes, la SEB y la SET, por el aborto legal. Y más del 90%, la mayor parte de las universidades, se pronunciaron a favor de este derecho. Reclamamos justicia para Liz, reclamamos aborto legal seguro y gratuito, reclamamos que la Provincia de Buenos Aires y todas las provincias que nos han adherido adhieran al protocolo de ILE, educación sexual, laica, científica, obligatoria, y que se cumpla la ley de anticoncepción. Esta lucha va a seguir, va a continuar hasta que arranquemos el aborto legal. Y esto es lo que estamos planteándole a todo el movimiento de mujeres. Por eso estamos planteando discutir la necesidad de la convocatoria de una consulta popular vinculante para arrancar el aborto legal seguro y gratuito.